León Guanajuato tiene buenas noticias para todos los mexicanos y para la gente del mundo en materia de turismo. Ya logró la certificación internacional por buena calidad, buen desempeño, un buen posicionamiento en mercadotecnia y publicidad para que más gente visite este estado. León Guanajuato está de pláceme. Recibió la acreditación internacional que muy pocas ciudades mexicanas han logrado en lo que se refiere a turismo. Esta certificación 18 meses después de iniciar este trabajo le permite hoy a la oficina de convenciones y visitantes obtener esta acreditación internacional de la DMAP por sus siglas en inglés otorgadas por el Destination Marketing Association International. Y es que fue una larga tarea la que tuvieron los leoneses. Por año y medio los asesoraron expertos internacionales en estándares de calidad y desempeño, estrategias de mercadotecnia de destino, así como prácticas y técnicas especializadas a fin de ofrecer a los visitantes de la ciudad, de la piel y del calzado un mejor servicio. Su misión es realzar el profesionalismo, efectividad, desempeño e imagen de los organismos de mercadotecnia de destinos en el mundo. Realmente es una institución que nos ayuda a capacitarnos, a profesionalizarnos, a avanzar hasta en las nuevas tecnologías para las oficinas de convenciones y organismos de mercadotecnia. León cuenta con una larga lista de reconocimientos y logros. Ha estado dentro de los 10 mejores destinos de México durante 2010, 2011 y 2012. Y hace dos años se consideró la cuarta ciudad más competitiva para turismo de reuniones. Por otra parte, con esta primera acreditación, nuestro país se coloca en materia de congresos y convenciones al nivel de países como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Bélgica, Francia, Polonia y Corea del Sur. Para TBCN, Mari Carmen Wister.